La Asociación de Municipios de Honduras presenta a continuación su programa Los Municipios Bellos de Honduras Un espacio de promoción de los municipios de nuestro país Bienvenidos amigos a su espacio de promoción de los municipios de nuestro país su programa Los Municipios Bellos de Honduras y en esta oportunidad como usted lo ve estamos en un municipio donde cae una buena cantidad de lluvia para este tiempo de invierno es el municipio de La Masica en el departamento de Atlántida un municipio muy productor que quiero presentarle un resumen de lo que será nuestro programa en esta oportunidad a continuación La Masica, Atlántida el productor insigne de rambután de nuestro país La Masica también es fuerte productor de arroz y municipio con una población participativa que junto a la municipalidad enfrenta los retos del desarrollo Pero también quiero presentarle nuestra última visita la visita de la semana anterior que fue a otro municipio de nuestro país ¿Por qué? Porque en el municipio de Honduras cada oportunidad que estamos delante de usted es para presentarle otro bello lugar de nuestro país a continuación el resumen del último programa Nuestra última visita fue a Arizona, Atlántida uno de los municipios que impulsa la economía del departamento Arizona es productor de palma africana banano, cítricos, rambután y produce significativa cantidad de productos avícolas y también de la industria ganadera Tenemos unas riquezas incalculables Nosotros por ejemplo producimos una buena cantidad de palma africana producimos una buena cantidad de ganado nosotros producimos pollos pollo de engorde producimos huevo la sandía que es una fruta de temporada la producimos en cantidad producimos mucho plátano se produce mucha yuca se produce mucho rambután se produce mucha naranja se produce mucho coco es decir, tenemos una variedad una variedad bastante grande de producción En las montañas de Arizona circula el río Leán que fertiliza las tierras del lugar y coloca a Arizona con gran potencial de producción de energía limpia actualmente cuenta con tres centrales hidroeléctricas Estamos aquí desde el 2009 que fue en el año donde se inició a construir el proyecto empezamos a generar en el año 2010 y desde ese tiempo hemos estado generando 1.5 megas que es la capacidad máxima de la central Los hijos y amigos de Arizona pueden ver este programa en www.amon.hn para ver el día Los hijos y amigos de Arizona y por ejemplo El municipio de La Masica queda aproximadamente unos 35 minutos del municipio de Tela sobre la carretera que conduce todo el litoral, la CA13 como se le conoce oficialmente, y aproximadamente unos 20 minutos del municipio de La Ceipa. ¿Pero por qué se llama La Masica? Quiero presentarle a continuación la razón. La Masica es uno de los municipios más productivos de Atlántida. Es parte de las comunidades que crecieron en la primera mitad del siglo pasado por el auge de las compañías bananeras. Su nombre proviene de la fruta Masica, que se cree era abundante en el siglo pasado en los valles de Atlántida. La Masica es una fruta parecida a una nuez, y se le conoce también como nuez maya. La Masica centra su producción en tres productos, en la exportación de rambután, fruta exótica traída de Asia, en la producción de palma africana y en la producción de arroz. Bueno, y como se lo hemos prometido, ya estamos aquí en el parque municipal, o parque central, como usted le quiera llamar, del municipio de La Masica, en el departamento de Atlántida, acompañado de su alcalde Juan Ángel Pinto, el señor Juan Ángel Pinto, alcalde de este término municipal. Alcalde, gracias por acompañarnos, y bienvenido a este programa Municipio Bellos de Honduras. Buenas tardes, bienvenidos, y agradecerle de parte de Almón, por la propuesta que nos ha hecho de venir a visitar a nuestro municipio, agradecerle a don Carlos Bendex por lo que ha hecho en esos cuatro años, que ha estado al frente de Almón, porque ha sido un buen ejecutor en los proyectos de nuestro país. Alcalde, gracias por esa bienvenida. ¿Qué tipo de municipio es La Masica, Atlántida? El municipio de La Masica se concreta con tres ejes fundamentales, que es la palma africana, la ganadería y rambután, porque rambután es un proyecto, anteriormente era cacao, pero después de cacao ha caído rambután, que es un producto que la gente se ha dedicado a rambután porque le está traiendo buenos beneficios. ¿El municipio es agrícola, entonces? Es agrícola, o sea, más en canadería, palma africana y granos básicos, porque se producen bastante granos básicos, porque es una zona bastante productora. ¿Un municipio bastante rico de aquí del departamento? Así es, es un municipio que directamente, si nuestro pueblo se dedicara a lo que es producir, es un municipio de poca pobreza, lo que pasa es que a alguna gente a veces nos dedicamos a poco trabajo, pero los que nos dedicamos al trabajo, vivimos bien. El tiempo en que usted ha estado al frente de esta municipalidad, ¿en qué ha basado su administración, alcalde? Lo más que se ha dedicado en estos cuatro años, con todos los que nos hemos dedicado, porque la infraestructura en educación la encontramos totalmente destruida, y es lo que más le hemos invertido, la mayor parte del capital de los ingresos de nuestro municipio ha sido la educación, salud y infraestructura, que ha sido más mínimo, pero lo más se ha concretado en educación y salud. La educación ha sido, entendemos, apoyo en las escuelas, a nivel de maestros, pago de maestros, infraestructura, si me explico un poco, por favor. La más parte de la inversión ha sido que la mayor parte de los ingresos estaban destruidos, o sea, que se ha invertido en construir, reconstruir, y cambio de techos, casi a un 70 o 80% a todo lo que es el municipio de La Masica. Le digo que es rara la comunidad, o aldea, o cacerío, que no se le ha cambiado el techo a las escuelas, y algunas se han construido, principalmente en SAS, porque es una institución que está en el municipio de La Masica, hemos construido tres SAS, uno en Trípoles, otro en San Marcos, y otro que se está construyendo en Flores de San Juan. Cuando hablamos del SAS, estamos hablando del sistema de atención tutorial. Así es, o sea, son instituciones que han entrado poco acá, a nuestro municipio, pero se les ha dado el apoyo casi a un 80%. ¿Son escuelas normales, con alguna variación de la escuela de educación pública? Sí, o sea, que he venido a ayudar bastante a las comunidades, porque anteriormente, algunos padres de familia, por el caso de fondos, nos alían también los hijos a estudiar a los colegios, y entonces ahorita hace un plan básico, un bachillerato en las aldeas, y ahí el que tiene capacidad va para las universidades. ¿Y en el área de la salud, alcalde, qué trabajo se ha hecho? En salud se han reconstruido algunos centros de salud, y se ha apoyado lo que es salud en toda parte, cuando hay tal vez alguna epidemia, y piden apoyo a la manipulación, se ha apoyado al 100%, o sea, que no ha habido quejas de los centros de salud, en apoyo de combustibles, para fumigaciones y todo eso, se ha apoyado al 100%, y en salud que se han construido algunos centros de salud. Bueno, yo quiero informarle a usted, amigo televidente, más adelante lo vamos a ver aquí en este programa, un apoyo muy significativo para una comunidad llamada Trípoli, como usted sabe, Trípoli es una ciudad del lado del Oriente Medio, que lleva ese nombre aquí en este lugar, y allí en ese lugar, la municipalidad está construyendo un anexo, para el centro de salud que funciona ahí, alcalde, un anexo muy necesario en este lugar, que según vamos a ver más adelante, la población lo ha recibido con mucho ánimo, porque va a solventar una gran cantidad de enfermedades, que ahí se estaban presentando. Sí, con ese centro de salud de la aldea de Triple, ahí son beneficiadas como unas 6 o 7 comunidades, porque ahí caen todas las comunidades, ahí cae una comunidad de los cines, Boca Cerrada, Flores de San Juan, Tierra Firme, Tarrito, San Félix, todas las aldeas caen ahí en ese centro de salud, o sea que es una necesidad para, tal vez más adelante ejecutan algún doctor o algo allí, para que haya más apoyo a lo que es salud, porque ahorita solo hay una enfermera, pero están pensando en algo, de repente algo bueno, tal vez maternidad o algo, porque es necesario, porque hay bastante gente de escasos recursos, y es necesario que en los próximos años, piensen algo bueno para ese PDV, ya con ese anexo ya hay maneras para que puedan hacer cualquier cosa. También alcalde, entendemos que la municipalidad ha estado apoyando algunas microempresas, de esta localidad que están resultando con éxito en su gestión. Sí, ahorita han formado algunas empresas, principalmente de engorde de pollos, cerdo, porque es lo que más se dedican acá, y ahorita que quieren poner, fabricar algunas empresas de tortilleras, y a cuenta que están formando ahorita en los últimos días, porque todavía hay unos fondos allí, que están formando algunas microempresas, y hay que apoyarlas, porque esos fondos hay que ver qué resultados dan para las microempresas, pero sí estamos apoyando las microempresas. Cuénteme, ya para finalizar la entrevista, alcalde, ¿qué mensaje usted podría enviar, o le gustaría enviar, mejor dicho, al término municipal, a los habitantes de este lugar, de la Masica, en esta oportunidad que vamos a poder visitar durante la próxima hora, todo el trabajo municipal, y el municipio en sí? Sí, no, de ustedes que andan mirando algunos proyectos, porque ustedes los han mirado, o sea, que ha sido algo bueno, porque, mi gestión, porque ya lo que ha pasado, pasado, pero, en realidad, nuestro pueblo está conforme con lo que hemos elaborado, que es lo que se ha hecho, porque, se ha hecho todo con honestidad, y espero que las nuevas autoridades que vengan, sea del partido que sea, que sigan los ejemplos de esta corporación, que estamos realizando ahorita, para que sigan los proyectos, porque, en realidad, se ha hecho muchos proyectos, y ustedes lo están mirando, con sus propios ojos, de que es realidad, de proyectos que, se han iniciado de, de cero, y se han construido, y, y espero que, los próximos que vengan, continúen con los proyectos, con unos dos periodos más, la Masica no tiene ni idea de más proyectos, porque ya los proyectos, lo que es salud y educación, con poquito seguimiento que se les dé, que ha finalizado en nuestro municipio. Muchas gracias, el alcalde Juan Ángel Pinto, alcalde del municipio, de la Masica, aquí en el departamento de Atlántida, yo les sugiero, que nos acompañe, en estos próximos minutos, para conocer un poco más, de la producción, de este lugar, un poco más, de lo que es, como, tradicionalmente, se le conoce, la Licha, pero que en realidad, no se llama Licha, se llama Rambután, es otra, una especie parecida, que se confunde, normalmente, la población, en cuanto, ya mira usted, en sus imágenes, que este es el Rambután, y vamos a explicarle, cuál es la Licha, y cuál es el Rambután, así que, quiero animarlo, a que continúe con nosotros, aquí en este programa, Municipio Bellos de Honduras, pero antes, nos vamos a separar, para presentar, una sección, que llamamos, Noticias Samón, que es, la presentación, de información, del acontecer municipal, en nuestro país, posteriormente, volvemos aquí, al municipio, de la Masica Atlántida, donde vamos a ver, precisamente, la exportación, de Rambután, en este lugar. Noticias Samón, presenta, Noticias Samón, Noticias Samón, Los parajes verdes y la frescura del aire cada fin de semana disminuyen el estrés a los capitalinos en las diferentes direcciones alrededor de la ciudad en la carretera al sur se cuenta con los municipios de Santa Ana, Ojojona y San Buenaventura salida al oriente está Tatumbla y el Valle del Zamorano carretera a Valle de Ángeles, este municipio, Santa Lucía y Cantarranas los turistas demandan comidas típicas y una caminata al aire libre la oferta es grande y de todos los presupuestos esta oferta es posible por el trabajo de los gobiernos locales de estos municipios que propician y preparan la población y el territorio para convertirse en plataformas turísticas el caso de Santa Lucía en los últimos años ha conformado junto a su población una cultura de protección de sus riquezas naturales la municipalidad de Santa Lucía ha desarrollado con apoyo de la Unión Europea jornadas de promoción y concientización para la protección al ambiente así como el fomento del reciclaje y medidas de protección contra el cambio climático que cada día transforma las condiciones ambientales es de gran satisfacción para el proyecto For Cuencas ver que sus fondos están siendo invertidos en quienes más lo necesitan en quienes más necesitan de obras pero también en quienes más necesitan de formación este municipio se caracteriza por su belleza por su clima por la gente que aquí vive la belleza de sus alrededores y el clima solo podrá ser mantenido en la medida que cada uno de ustedes se responsabilice por la preservación y conservación del medio ambiente que los rodea la unidad medioambiental municipal ha conformado varios mecanismos para que los pobladores sean quienes protejan el bosque de incendios y talas frecuentemente se les involucra en campañas para evitar que se hagan quemas sin control y las que se hagan sean mínimas y controladas las charlas a los pobladores son parte de una cultura de cuidado en el municipio murales, acciones diversas de cuidado al ambiente y la dirección de la municipalidad permiten el paraje natural que se disfruta cada fin de semana de parte de los turistas capitalinos para preservar el regalo de un clima fresco y puro se requiere un esfuerzo extra de la comunidad aquí en Santa Lucía se cuenta con una herramienta invaluable los planes de desarrollo y de contingencias el plan de desarrollo permite aprovechar las fortalezas naturales y del territorio que posee el municipio y los planes de contingencia permiten controlar los riesgos de deslaves, inundaciones y quemas que se pudieran presentar en los lugares que se consideran como riesgosos con ambos planes se establecen prioridades y procedimientos que resultan útiles para evitar y atender daños en la población y el municipio y así conservar los parajes naturales que refrescan, relajan y contribuyen con la salud mental de quienes visitan estos bellos municipios y que complementan la vida en Tegucigalpa los municipios bellos de Honduras están en la web disponible en todo el mundo a través del canal de televisión en Youtube de municipios bellos de Honduras allí acceda a los programas ya transmitidos disponibles las 24 horas del día y desde cualquier parte del mundo dentro de Youtube busque municipios bellos de Honduras luego coloque el nombre del municipio que desea ver y listo para sus amigos y familiares fuera de Honduras la serie completa de los programas transmitidos en el espacio de promoción de los municipios de nuestro país a diario usted puede recibir las más bellas estampas de Honduras su gente y sus costumbres ingrese a Facebook y en el buscador coloque asociación de municipios de Honduras presione me gusta y a diario información de los municipios de Honduras y su asociación las imágenes de nuestro país nuestros recursos nuestra gente recuerde en Facebook en el buscador coloque asociación de municipios de Honduras presione me gusta y listo hasta su oficina o su teléfono móvil los municipios de nuestro país y su asociación Copán Ruinas el municipio creció con la generación del turismo es junto a Islas de la Bahía los polos turísticos más importantes de nuestro país a Copán llegan anualmente más de 150 mil turistas de todo el mundo el flujo de visitantes es principalmente de Estados Unidos Europa y Canadá en ese orden los meses de mayor afluencia son julio y agosto todo este movimiento de turistas extranjeros y nacionales ha provocado que el turismo sea el principal ingreso del lugar que hoy se diversifica con su oferta hotelera y de entretenimiento yo invito tanto al al turismo nacional al turismo extranjero que vengan a Copán Ruinas donde van a encontrar un pueblo con mucha hospitalidad un pueblo hermoso de antaño donde se conservan costumbres antiguas muy bonitas y que pueden pueden disfrutar tanto de arqueología como también de turismo forestal también existen aguas termales en fin pueden encontrar cosas muy bonitas en Copán Ruinas hay seguridad eso de que mencionan los medios nada que ver aquí hay una seguridad completa tranquila y los incentivos a que nos visiten y encontrarán se llevarán una grata impresión de este municipio de Copán Ruinas uno de los paseos más relajantes y ecológicos es la montaña Macao un observatorio y reposadera de guaras y otras aves los visitantes sienten las cercanías con estas elegantes guaras de tres colores azul verde y rojo las aves están tan cómodas en este lugar que no les asusta compartir con los humanos muy de cerca las garras de las patas se sienten fuerte en la piel pero la gana de tomarse una foto con ellas gana la lucha las aves están prácticamente adiestradas por sus empleados a ellos les gusta decir que están amansadas su estadía en el parque es pasajera la idea del parque es que recuperen la salud y luego soltarlas montaña arriba hacia la libertad y el mayor propósito de este lugar básicamente es que las aves estén en buen estado y todas las parejas perdón todos los pájaros reproducirlos para después dejarlos en libertad de este lugar Antes que inicie la lluvia, tome precauciones, limpie cunetas y desagües, revise los cimientos de su casa y atienda las advertencias de los cuerpos de socorro. Durante las lluvias, no cruce calles o lugares inundados, no toque cables o postes caídos. Si vive en zonas inundables, vigile el cauce de los ríos. Honduras es de todos. Un mensaje de la Asociación de Municipios de Honduras AMON y este medio de comunicación. La Asociación de Municipios de Honduras AMON y este medio de comunicación. El rambután florece entre marzo y mayo y se inicia la cosecha de la fruta entre agosto y septiembre. La fruta llegó en 1928 de manos de Wilson Popeno. Actualmente se cultivan más de 60 variedades de rambután, que han sido industrializadas con la ayuda de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. En 1928, el Dr. Popeno fundó el Jardín Botánico Lancetilla. El biólogo vino contratado por las empresas transnacionales bananeras. Ha sido, sin duda, el biólogo que más ha contribuido a la agroindustria del país. Entre las frutas que introdujo a Honduras están la palma africana, el rambután y el mango variedad Lancetilla. Los tres productos son agroindustria, que proporciona miles de empleos en todo el país y principalmente en el Atlántico. Bueno, actualmente estamos en la temporada de rambután, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Normalmente oscilamos de 85 a 100 personas, ¿verdad?, en la temporada, que normalmente oscila de hasta agosto, hasta noviembre o diciembre de este año. Lo que se exporta a Honduras son, como dicen mucha gente, rambután hawaiano. Son frutas de alta calidad para el mercado, como ya hemos hablado, mercados como Estados Unidos, que se va el 90% de esta fruta. Y este año, pues, pensamos entrar a Europa y a Canadá con un 10% del total de volumen. Y ya estamos en eso, Honduras, yo creo que en país de exportación, para Estados Unidos está posicionado, si no en el primero o en el segundo. No estoy muy claro, pero estamos muy pegados a Guatemala, que es un productor muy fuerte, de ahí está México, pero no tiene las variedades que tiene Honduras. Y por eso Honduras, la preferencia siempre es la calidad hondureña o guatemalteca, que tiene las mismas variedades en el mercado. ¿Cómo vino la fruta aquí a Honduras? Bueno, si hablamos de rambután criollo, de ese ácido que la mayoría de las personas ha comido, ese, pues, como hablamos, lo trajo Wilson Poponeo hace muchos años atrás. Y de ahí se ha propagado, pero eso ya está saliendo. Después, hace unos 15 años atrás, la FIA, la Fundación Honduría de Investigación Agrícola, trajo las variedades desde Hawái, con ayuda del gobierno estadounidense. Y bueno, ahora las tenemos aquí en Honduras y estamos exportando, ¿verdad? Ese es el rambután que tiene futuro. El rambután como fruta, ¿por qué en la masica? Bueno, la masica en general, yo diría todo el litoral atlántico, es una, podríamos decir, tiene el clima apropiado por rambután, llueve lo suficiente para que la fruta crezca en abundancia, sea muy bonita, sea de una apariencia perfecta, pues, podríamos decir, que está muy hidratada la fruta. En otras partes del país puede ser que no llueve lo suficiente, entonces la fruta no se vea tan bonita como se puede ver acá. Entonces, se necesita tanto este microclima que tiene el litoral para que salga una fruta de excelencia. En la masica se encuentra la aldea Trípoli. En este lugar se produce arroz en grandes cantidades. Lo hacen productores independientes y empresas. Aquí también opera la empresa caicesa, que produce palma africana. Trípoli se encuentra en un clima cálido, que también es muy húmedo. En tiempos de fuerte lluvia, la comunidad experimenta, además de aislamiento, severos problemas de salud. Las patologías, más que todo, son enfermedades respiratorias, ¿verdad? Los niños, la mayoría de pacientes que asisten al centro de salud son de enfermedades respiratorias, de resfriados comunes, bronquitis, y en algunos casos problemas de parásitos y también problemas de algunas otras enfermedades como diabetes, las que son comunes, diabetes, hipertensión arterial y las calenturas que esas nunca fallan, ¿verdad? Teniendo que enfrentar estas dificultades, constantemente la municipalidad construyó un anexo al centro de salud local para mejorar la atención entre los habitantes de Trípoli. La verdad, estamos muy agradecidos, ¿verdad? Con lo que es la municipalidad de La Masica, agradecidas con el alcalde. La verdad que sí nos han apoyado. Tenemos la estructura nueva del centro de salud, que ha sido, la verdad, con el apoyo de la municipalidad y el personal comunitario y los habitantes de la comunidad de Trípoli. También la municipalidad nos está apoyando con lo que es un recurso humano que nos ayuda aquí en el centro de salud y ella nos colabora en lo que es farmacia y en la limpieza del centro de salud. La verdad era muy necesaria porque el centro de salud solo cuenta con dos cubículos en lo que es el centro de salud. Y ahora con esta nueva estructura ya contamos con tres cubículos más en donde va a dar posibilidad a que pueda venir un médico al centro de salud. Lo cual de que en estos momentos no contamos con él, solo con el personal de auxiliar de enfermería, que somos la compañera y yo, que atendemos a los pacientes. Ya con esta nueva estructura, la comunidad de Trípoli va a tener la oportunidad de tener un médico acá en esta comunidad que los pueda atender de una mejor forma. y una mejor atención, verdad. La verdad es muy necesaria, estamos muy agradecidos con la municipalidad de Masica por el apoyo que nos ha dado y por habernos ayudado. Cerca de Trípoli, a unos 15 kilómetros de la costa, en la aldea Los Indios, está la escuela de la maestra Ana Rodríguez, escuela que fue reconstruida por la municipalidad. Fue un trabajo muy excelente ya que teníamos una escuela. Sí, había la escuela aquí en la comunidad y total aquí estaba, verdad, donde está esta, pero ya estaba una escuela ya muy dañada y con el trabajo, con la donación que nos dio la municipalidad, logramos reconstruirla totalmente y fue algo muy exitoso, algo con mucha transparencia. Bueno, en tiempo de invierno se mojaba todo y había que buscar el hogar donde no caer una gotera para que ellos pudieran sentarse en el lugar apropiado donde no les fuera a caer una gotera porque todo se mojaba, el zinc estaba totalmente dañado, incluso tenía bastantes orificios grandes. El zinc parte ya estaba arrancada. Cuando regresemos, quiero que usted conozca la historia, la particular historia del por qué están estos postes aquí, en una comunidad a más de 10 kilómetros del casco urbano o cabecera municipal de La Masica en Atlántida. Cuando regresemos. Noticias Amón presenta ¡Vamos a la cinta! ¡Vamos a la cinta! ¡Vamos a la cinta! ¡Vamos a la cinta! Los municipios de Honduras representados en la tercera carrera caminata por la lucha contra el cáncer, realizada en Tegucigalpa el domingo anterior. El presidente de la AMON, Carlos Bendeck, representó a los municipios, quienes junto a niños, jóvenes y adultos participaron en un recorrido, expresándose a favor de la causa de la lucha contra el cáncer. En los últimos años, AMON no solo ha buscado el impulso de los municipios a través de la descentralización e incremento de los recursos hacia los municipios. Ha apoyado a instituciones como la Escuela para Ciegos Pilar Salinas. La Junta Directiva de AMON, en representación de los alcaldes y alcaldesas, contribuyó en 2011 con un millón de lempiras para los centros Teletón de todo el país. Otra área de proyección de la institución a nivel internacional ha sido la incorporación de AMON en el municipalismo mundial. Entre ellas, asumir la vicepresidencia para Centroamérica, México y el Caribe de FLAGMA, que es la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Gobiernos Locales de América. FLAGMA, junto a otras federaciones, conforman la UCGL, Unión de Ciudades y Gobiernos Locales, la única organización mundial de municipios. La bandera de Honduras ya figura en el municipalismo mundial. El presidente de AMON, Carlos Bendec, figura entre los vicepresidentes del municipalismo a nivel latinoamericano. AMON también ostenta la presidencia de la Junta Directiva de la Fundación de MUCA, que fortalece a los municipios del área centroamericana. FundEMUCA es una de las instituciones de apoyo técnico de España en Latinoamérica. En Honduras, FundEMUCA ha capacitado comunicadores en los municipios y ha contribuido a la publicación de diversas herramientas municipales. En marzo de 2013, en Tela Atlántida, AMON trasladó a Panamá la presidencia de CONFEDELCA, la Conferencia Centroamericana y del Caribe para la Descentralización, organismo financiado por la Diputación de Barcelona. AMON ostentó la presidencia de CONFEDELCA durante dos años y la presidencia de Honduras se otorgó a causa de los logros de AMON en los procesos de fortalecimiento de los municipios. Compartió con Centroamérica y Panamá en el evento de traspaso de la presidencia, sus experiencias y logros a nivel nacional. AMON continúa apoyando y fortaleciendo las acciones de la cooperación internacional en Honduras. Dentro de ellas, talleres y diplomados para capacitar a las mujeres en incidencia política y género, con la idea de fortalecer la participación de la mujer en política y afirmar su liderazgo en los municipios. Para eso estamos aquí empoderándonos de eso y si no se puede hacer en esta campaña lo vamos a hacer, pero ese es el objetivo de nosotros, llevar a más mujeres al Congreso, ya que ellas van a ser la voz de nosotras. A diario usted puede recibir las más bellas estampas de Honduras, su gente y sus costumbres. Ingrese a Facebook y en el buscador coloque Asociación de Municipios de Honduras. Presione Me Gusta y a diario información de los municipios de Honduras y su asociación. Las imágenes de nuestro país, nuestros recursos, nuestra gente. Recuerde, en Facebook, en el buscador coloque Asociación de Municipios de Honduras, presione Me Gusta y listo. Hasta su oficina o su teléfono móvil, los municipios de nuestro país y su asociación. Los municipios bellos de Honduras están en la web. Disponible en todo el mundo, a través del canal de televisión en YouTube de Municipios Bellos de Honduras. Allí acceda a los programas ya transmitidos, disponibles las 24 horas del día y desde cualquier parte del mundo. Dentro de YouTube busque Municipios Bellos de Honduras. Luego coloque el nombre del municipio que desea ver. Y listo. Para sus amigos y familiares fuera de Honduras, la serie completa de los programas transmitidos en el espacio de promoción de los municipios de nuestro país. San José, un lugar donde se respira y encuentra café en las casas y el campo. Nosotros estamos viendo que el cultivo de café, pues tenemos que diversificarlo. Y es por eso que muchos hemos traído programas, que han venido a trabajar con algunos productores, hemos hecho grupos, porque el clima lo queremos aprovechar al máximo y eso pues estamos diversificando. Un lugar que rememora sus costumbres lencas con sus artesanías. En octubre y noviembre, al entrar a noviembre, lo más lo que hacemos son los muñecos para los nacimientos. Eso es lo más que se hace en noviembre, los pichingos para nacimientos. Todo lo que es ya cosas navideñas. La municipalidad ha logrado electrificar la casi totalidad del municipio, trayendo nuevas esperanzas a quienes siempre han visto el desarrollo de lejos, pero hoy lo disfrutan con entusiasmo. San José de la Paz. Los municipios siguen demostrando que son la mejor alternativa de desarrollo equitativo en Honduras. En días recientes, el alcalde de Puerto Cortés, Alan Ramos, expuso ante el 28 Congreso Latinoamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, las exitosas experiencias del municipio Puerto en esta materia. Nuestra política municipal ambiental, tenemos todo lo que es la protección de nuestro recurso hídrico, tenemos toda la zona productora de agua declarada zona protegida, tenemos todo un monitoreo de la calidad del aire, por ser un puerto que necesitamos controlar todos esos contaminantes que accesan en una condición de puerto, todo el tema de los recursos renovables, el tema de la producción de energía con los desechos sólidos. La experiencia de Puerto Cortés integra todos los aspectos del manejo de energía y sistema sanitario y convertirá en pocos años al municipio en un municipio verde, según estándares internacionales. Nos ha tocado a nosotros exponer todo lo que es el modelo de desarrollo sostenible que tiene el municipio, un municipio que dentro de su visión está en convertirse en un municipio verde, generador de su propia energía, cuál es nuestra política municipal ambiental, qué pasos hemos hecho, qué es lo que sigue, dónde estamos, cuál es toda la cobertura de servicios públicos que el municipio tiene, qué permite a un municipio poder generar su propia energía. Y hemos expuesto todo eso, ¿verdad?, ante un foro importante, foro de muchas personas de renombre nacional e internacional en el tema de agua y saneamiento. Los ingenieros presentes, expertos de Centroamérica, México y otros países de Latinoamérica, consultaron y expusieron aspectos relevantes sobre la temática que desarrollan pocos municipios en Latinoamérica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La comunidad Los Indios es una zona productora de arroz y zona ganadera. Sus habitantes en pequeñas parcelas se convierten al cabo de años de duro trabajo en productores independientes. Cuando un proyecto municipal involucra comunidades como la de Los Indios, se vuelven importantes gestores y aportantes. Es el caso de Juan Isidro, quien lidera la instalación del sistema de electrificación de la aldea. Ya todo está listo aquí para la instalación de este sistema. En estas imágenes revisa con personal municipal el inventario, que solo está a la espera del personal de la ENE para iniciar su instalación. La municipalidad nos ha ayudado en dos áreas ya. Primeramente en la construcción de la escuela, que ya la escuela está terminada pues, ya está en servicio. Y en segundo lugar lo está ayudando con el proyecto de la luz. Ya nos dio una contraparte, una contraparte de 350, si no estoy equivocado. ¿350 mil? 350 mil lempiras, sí. Ya tenemos todo lo que es el material comprado. La comunidad aportamos otros 300. Y entonces compramos el material. Ahora ya solo estamos esperando la contraparte de la ENE, ellos nos han prometido ayudarlo. Aquí esta comunidad se compone de unas 52 casas, pero no las abarca todas, porque la comunidad está muy desparcida, pues, muy larga las casas, entonces al final no ajusta, pues, no llega el proyecto. Tenemos años y años, se han muerto generaciones ya, pero gracias a Dios, hasta ahorita ya, con el apoyo del alcalde que tenemos hasta ahorita, ese hombre nos ha ayudado y creemos que lo vamos a lograr pronto ya. Aquí en el municipio de La Masica, como en todos los municipios a nivel nacional, funciona la figura de comisionado municipal. La desempeñan hombres o la desempeñan mujeres y es una figura que contribuye al trabajo de contraloría social dentro del municipio, en apoyo a la vigilancia del uso de los recursos en la corporación municipal. Aquí en La Masica lo desempeña doña Mardene Valeriano, quien está conmigo en este momento, y yo le quiero hacer una pregunta bien clara. ¿Cómo ha funcionado el comisionado municipal, en su caso la comisionada municipal, junto a la municipalidad? Hemos hecho un trabajo en equipo, un trabajo transparente, llegando a los sectores más vulnerables, como ser la educación, se ha invertido mucho en la niñez y en todos los sectores. ¿El trabajo que han hecho se ha acompañado de una contraloría social? Claro que sí, esa es nuestra función, junto con la comisión de transparencia, dar seguimiento a todos los proyectos que la corporación municipal aprueba y que todos lleguen a feliz término, ejecutados con transparencia y utilizando los recursos adecuadamente. ¿Cuántos proyectos han participado? En el sector educación es el rubro donde más inversión se ha hecho, de las 56 aldeas y comunidades que tiene La Masica se ha llegado a todas. ¿56 proyectos serían? ¿O más de 56 proyectos? Bueno, más de 56 proyectos, le estoy hablando solo en el sector educación, en todas las comunidades se ha llegado a ellas. ¿Y en infraestructura, en salud? En infraestructura, también todos los centros de salud han sido reparados, equipados y todas las aldeas de La Masica que tienen centros de salud se les ha apoyado. Gracias, Mardene Valeriano, comisionada municipal de La Masica. Vamos a pasar a una sección que aquí en el programa llamamos Red de Comunicadores Municipales. A continuación. El municipio de Opatora, en el departamento de La Masica, celebró su tradicional feria patronal en honor a su santa patrona, la Virgen de Los Ángeles. En tal ocasión, los zapatoreños disfrutaron de la música tradicional, como son los conjuntos de cuerda, gimnaciadas del Instituto Adán Bonilla Conferas, de la aldea de Florida de Opatora. Visitantes de las demás alcaldías del departamento de La Masica estuvieron presentes. Le damos la bienvenida a cada uno, gracias por venir, representación de Santa Elena de Yarula, gracias a sus miembros regidores de la corporación municipal, don Vicente Jiménez, al vicealcalde, don Ricardo Rodríguez, que ha estado siempre al frente de la legislación municipal de Yarula, el señor vicealcalde también de Santa Elena. Para municipios bellos de Honduras, les informó Carlos Martínez. La figura de comisionado municipal hace labor de contraloría social en los municipios. Aquí se observa a la comisionada, en este caso, participando en las reuniones de la Corporación Municipal de La Masica. La ley de municipalidades también establece una figura de auditoría social, que también participa con frecuencia en las decisiones de la municipalidad. Es la Comisión Ciudadana de Transparencia. La comisión posee su propio local, a distancia del edificio municipal. Bueno, hemos trabajado en equipo, hemos formado un buen equipo con el alcalde municipal, con los miembros regidores, donde la ejecución de los proyectos se ha llevado con la debida transparencia que el caso amerita. La verdad que todos los proyectos que se han ejecutado, sus desembolsos han sido bien utilizados. He trabajado en todos los proyectos que se han realizado en el municipio de La Masica, tanto educativos, de infraestructura. Y se ha realizado con la debida transparencia. Hemos tenido acceso a todas las informaciones que dan las personas beneficiadas y a los libros de contabilidad de la municipalidad. ¿Y restricto acceso de parte de ustedes? La verdad que sí. En eso sí hemos tenido sumo cuidado, porque nosotros somos los que firmamos los documentos y es nuestra responsabilidad velar también porque esos fondos sean destinados para esas obras que se han solicitado. La municipalidad recientemente inauguró el local donde funciona el Registro Nacional de las Personas. El local será de uso exclusivo para este organismo y es una contribución municipal. Bueno, la verdad es que hemos tenido bastante apoyo de lo que es la alcaldía de La Masica, que está presidida por el señor Juan Ángel Pinto Cruz, quien nos ha colaborado muchísimo, quien nos donó un predio para la construcción del registro, porque no contábamos con un edificio propio para la institución. Nos donó un predio y nos dio el presupuesto para la construcción de las oficinas, aparte de que también nos donó computadoras, que gracias a eso ahora contamos con un sistema mecanizado del registro para dar una mejor atención a la ciudadanía de esta comunidad. ¿Ha sido significativo el apoyo? La verdad es que sí. Nos han apoyado muchísimo la corporación municipal y el señor alcalde bastante. bastante apoyo y la verdad es que estamos muy agradecidos con él y con la corporación por habernos brindado su colaboración. Muchas de las obras municipales reciben el respaldo de la MAMUCA, la Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida. Las Mancomunidades son oficinas que realizan los trabajos técnicos que se utilizan en las municipalidades que están asociadas a estas Mancomunidades. Bueno, la Mancomunidad se enfoca en la gestión, ¿verdad?, para los cinco municipios miembros de ella. También desarrolla lo que es fortalecimiento institucional a través de organismos como la MOM y estamos ahorita desarrollando con YICA lo que es una metodología que se llama FOCAL. La Mancomunidad ha significado el brazo técnico o el brazo derecho de los municipios o de las municipalidades para el desarrollo y la ejecución de los proyectos de infraestructura, ¿verdad?, los proyectos sociales y, como lo dije anteriormente, los proyectos de fortalecimiento institucional, fortalecer las capacidades técnicas de los empleados municipales y de los municipios miembros de la Mancomunidad. En el caso de la MASICA, ¿en qué le han apoyado? Bueno, históricamente hemos desarrollado proyectos de agua y saneamiento, en fortalecimiento institucional hemos implementado lo que son sistemas operativos para la recaudación de tributos, se ha hecho lo que es desarrollo de lo que es el levantamiento catastral urbano y rural, y diversos proyectos de esa naturaleza. La Masica cuenta con una aldea que aporta mucho al municipio, San Juan Pueblo. Aquí se desarrolla una buena parte del comercio del municipio. San Juan Pueblo se encuentra sobre la carretera hacia el litoral atlántico. A continuación, otras obras municipales en la Masica Atlántida. La Masica Atlántida 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 bueno y con el marco de esta deliciosa lluvia que está cayendo aquí en la masica me despido de usted deseando que dios bendiga este municipio y que dios bendiga honduras con permiso y hasta el próximo domingo un saludo un saludo un saludo este espacio fue una producción de la asociación de municipios de honduras amon